Hay golpe de cabeza a la pelota que se llama sobre el sector derecho y que va a buscar es Arrieta. En cara Arrieta, atención que se mete en el área, le queda Cardoso, le pegó Cardoso, gol, gol de Neubels. Son los 20 minutos desde el primer tiempo, empata Neubels, basta de goleador el paraguayo. Ahora el partido es Tarzan al 1, llegó el 1. En este caso Arrieta es el que le gana primero a Secaia, después a Castiglione y el rechazo que queda corto lo encuentra el paraguayo goleador. No perdona Cardoso y pone en Sarandí, Arsenal 1, Neubels 1. Neubels intenta tomar con 3 en el fondo.